Y para que te traigan, no te falte el alimento, no te falte la plata, perdón, que tú puedas pagar todas tus cuentas, recomendamos tener el Buda, principalmente el Buda de la prosperidad, porque en verdad son 12 Budas, así que presten atención que él tenga el cuenco o que tenga una bolsita, esto representa los Budas de la prosperidad, ya este que tiene acá, porque tenemos el Buda del amor, de la salud, pero de la prosperidad tiene el cuenco o él tiene una bolsita, igual que la bolsita que nosotros decimos de los rituales, es lo mismo. Y que es importante que usted tenga este Buda en su casa, en la entrada de su casa, y que ahí usted tenga un pocillo con arroz, ya, porque esto simboliza la riqueza. Y cuando usted haga este procedimiento, también es importante refregar la parte de abajo de la guatita del Buda, que representa el sacro de la prosperidad, para que también abra el tuyo y tenga flujo de dinero. Esta es la entrada de la casa, obviamente dirigido para adentro, ya. Perfecto. Otro que también podemos tener, acá está, que no se olvide, del cuenco o de la bolsita, ya, porque si no es el Buda de la prosperidad, difícil. Otro elemento que podemos tener también son las renitas de la prosperidad, incluso ellas vienen con una moneda. Ustedes encuentran en tiendas esotéricas, en tiendas chinas, en tiendas de decoración, y son muy baratos, deben tener en su casa. Muy bien. Pero cuando tenemos la ranita, también vamos a colocar siempre una monedita para que ella te traiga la prosperidad. Yo recomiendo el mínimo de tres, y a cada día que tú puedes... Como el ichín, tres. Tú vas, monedita. Después, todas las noches del día 17, tú juntas las monedas, las utilizas, y ponés, renuevas las monedas. Muy bien, Fátima. Muchas gracias por tus consejos, tus sabios consejos. La gente que no lo haya alcanzado a ver, Fátima, también a la página de la red, www.lared.cl, para que vea con detalle.